bienvenidos a estilo gracia canal en el que vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y en esta ocasión me gustaría presentar a ustedes a un personaje de la sastrería de la alta sastrería y de buen vestir el señor antonio solito me he permitido presentárselos porque me parece muy interesante conversar con alguien que domina el tema y que además ha instalado en la calle de julio verne en polanco un lugar ideal para hombres un lugar auténticamente de hombres muy bien instalado todo con maderas finas con un olor y una fragancia madera y tabaco donde puede tomar un whisky un coñac un licor de lo que quiera pedir bocadillos escuchar música o hacer una junta de negocios en el salón especial mientras le toman sus medidas el señor antonio solito es heredero de una dinastía de sastrería napolitana y nos gustaría que nos hiciera a favor don antonio de explicarnos la diferencia entre una sastrería napolitana y una sastrería inglesa tipo sable row si es que existe alguna diferencia bueno antes que nada gracias por la invitación ricardo este efectivamente las dos escuelas son de hace tiempo atrás y son las que han caracterizado el tema de la sastrería lo que hace diferente a la sastrería napolitana de la sastrería de sable row de la inglesa son los cortes un poco más ajustados al cuerpo no es un poco corte más afín al cuerpo donde marca más la silueta en cambio la sastrería inglesa es un poco más cuadrada con un poco de hombrera la camisa la sastrería napolitana usa mucho lo que es manga de camisa aunque es prácticamente sin hombrera pegada al hombro la sastrería inglesa es un poco más burda por llamarlo de esa manera no es una excelente sastrería que inclusive las dos llevan un poco de las dos pero lo que distingue a la napolitana con la inglesa es definitivamente que se ajusta mucho más al cuerpo hay una pregunta que a mí en lo personal me inquieta si yo me hace un traje a mi medida no debo ceñirlo a una tendencia muy clara de moda porque si está muy bien fabricado muy bien construido me vas de durar este año y diez años más o veinte años más quizás corre el riesgo de que se me había desmodado en algún momento yo creo que en el hombre elegante digamos en el hombre con estilo el ser clásico es un es una base no cuando uno es clásico puede salirse un poco de lo clásico en el sentido de que quizás si ahorita está usando un dos botones nosotros hacemos mucho el tres botones pero con el botón oculto aquí no que se puede portar dos botones por el momento que el tres botones regresa ya tienes tres botones o sea hay ciertas cosas en donde se puede jugar con eso para no que para que no pase precisamente lo que tú dices porque la idea de un traje sobre medida es precisamente la duración a un largo plazo para que sea válida la inversión ahora la la sastrería como tal como institución e incluso como negocio tiene una fuerte competencia con los almacenes y con las tiendas de ropa que además venden marcas ya muy publicitadas y muy bien puestas en la mente del consumidor esto es una competencia para ustedes ustedes tienen ya su propio mercado o les gustaría ampliar su mercado hacia este grupo de gente que compra marcas ya conocidas definitivamente es competencia no cada vez hay más gente haciendo bien las cosas hay muchos emprendedores en este mundo de la sastrería hay gente con experiencia y hay estas marcas que tú mencionas de almacén que cada vez mejoran su calidad y que trabajan muy bien definitivamente es un reto para nosotros nosotros queremos abarcar evidentemente ese mercado y lo que nosotros pedimos siempre es una oportunidad de un traje a la medida para que vean la diferencia no porque es sumamente importante entender que cada uno de nosotros tiene detalles de imperfección dentro del mismo cuerpo no podemos ver normal pero siempre hay una pierna un poco más corta que la otra un brazo más largo que el otro este hay quien usa reloj gancho entonces la manga del lado izquierdo tiene que ser mucho más ancha que la del derecho detalles que el traje ya fabricado no te va a permitir pero definitivamente nosotros queremos acercarnos a ese mercado para traerlos a este a esta parte más artesanal esa es la parte que nos gustaría que nos quedara muy claro a todos por eso es que la sastrería a la medida es diferente y puede ser un poco más cara o mejor mucho más cara pero la diferencia va a ser la imagen que uno va a proyectar con una ropa hecha exactamente a la silueta y a la medida de uno mismo qué bueno que nos lo aclaras muchísimas gracias ahora cuéntanos un poco más de la boutique la boutique que estamos ahora inaugurando aquí en julio verne 42 en polanco se creó precisamente para para darle al hombre exitoso al hombre elegante un espacio en el donde pueda sentirse libre por un momento no como bien mencionabas al principio es un centro de negocios para para hombres donde no está negado el acceso a las mujeres por supuesto pero está enfocado principalmente a los hombres en donde pueden degustar de un buen tabaco de un buen una buena copa de algún licor y de disfrutar la textura de las telas lo que hicimos es crear un espacio de un showroom en donde pueden conocer un poco lo que nosotros hacemos los modelos que somos capaces de diseñar y aparte de que podemos crear lo que ustedes nos soliciten no pero es un poco un concepto de darle al hombre un espacio que creo que que se necesita y que no se tiene en méxico pues amigos que les parece esta es prácticamente una invitación abierta de don antonio para que conozcan su boutique dense una vuelta saboreen el estilo de vivir cuando a un hombre se le respeta y se se le apetece por su atención son ustedes muy amables el señor antonio solito y les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima vamos a necesitar un camarón jumbo pelado y limpio un mango manila en trozos un pepino pelado y sin semillas cebolla blanca jugo de limón y chile serrano el juego son suscríbete al canal y el juego de la comida y la comida se puede tener que ser lo главное lo stretto necesario por el su contrario Ponemos todo eso en la licuadora con unos tallos de cilantro y el jugo de limón Licuamos y posteriormente lo ponemos en un sartén Agregando el camarón desmenuzado Le vamos a agregar también una flor de calabaza en pedazos Cebolla morada picada Y tomates cherry cortados a la mitad Mango picado Germinado de alfalfa Aceite de olivo Y vinagre balsámico Y revolvemos ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez Y les doy la bienvenida a este subcanal de Estilocracia Estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal Y estoy aquí para correrles una cordial invitación a que se incorporen a la cultura del vino Del vino de mesa Y les voy a explicar por qué en Estilocracia estamos tan interesados en ello El vino Convoca a su rededor A la mejor gente Y además estimula a que aflore lo mejor de cada uno La mejor versión de cada quien El vino es una bebida para gozo y celebración Lo mismo para acompañar la comida Básicamente Que simplemente para botanear y conversar Porque el vino no es una bebida para embriagarse El vino no está hecho para cantar con el bariachi Tampoco está hecho para lamentar las desgracias e infortunios de la vida El vino es una bebida para el gozo de la vida Por eso queremos que ustedes como estilócratas Se incorporen a la cultura del vino Y sabemos muy bien que muchos de ustedes toman cotidianamente vino Si no diario Por lo menos si salen a algún lugar O a lo mejor en la comida o cena del domingo O de algún día entre semana Pero para nosotros es muy importante Que sepan ustedes que hay de tinto a tinto De blanco a blanco Y de champán a champán Y que además Las copas para cada uno de ellos es diferente No es lo mismo esta copa Que esta copa Este es para vino tinto Este es para vinos blancos o espumosos Y esto no es un capricho Si es un diseño Pero no es un diseño que esté Hecho para Nada más por frivolidad Estos Esos tipos de copas Se diseñan y se fabrican conforme a principios físicos Y mecánicos Físicos Porque si usted toma la copa de esta manera Va a transferir calor hacia el vino Y va a alterar su sabor Por eso las copas siempre se toman por el tallo Y tienen una forma especial Todas las copas tienden a cerrarse en la boca Primero porque no permiten que se escapen los aromas Y que si entre el oxígeno al vino Y segundo Porque al inclinarla Para beber El vino va Formando un hilillo Y no entra Como si hiciéramos esto Entra como un pequeño hilo Que recuerda toda la lengua hasta la garganta Y nos permite ir entendiendo Y saboreando Y olfateando Todos los colores Todos los sabores Y todas las fragancias Del vino que estamos consumiendo Eso Y muchas cosas más Les platicamos a ustedes En nuestro curso De introducción al mundo de los vinos Y los invito a que se suscriban A este curso Lo pueden hacer ahora mismo Envíennos un correo A Infoestilocrata Arroba Gmail Punto Com A ver Para que nosotros podamos Suscribirlos Y que ustedes incorporen A la cultura del vino Porque insistimos Todo hombre O mujer Con estilo Tiene que saber De vinos Porque el vino No es nada más Un gusto Es toda Una cultura Espero sus suscripciones Muchas gracias